Gracias por ustedes, nuestra música humilde y sincera en esta noche que estamos contentos, estamos felices, trabajando para este público hermoso. Saludos a la gente de todos los estados de nuestra hermosa República Mexicana, a los amigos de Coahuila, bienvenidos mis amigos. Un saludo cordial para nuestro amigo Ovidio de por allá de Allende, Nuevo León, de Video Estelar, que esta noche hace su presencia aquí con nosotros mis amigos. Así que todos a peinarse para la televisión, señores. Y nos vamos, dice, quisiera ser una lágrima. Uy, uy, uy. Y esto es exclusivamente para Video Estelar. Uy. Uy, uy. Yo quisiera hacer camino para que caminaras, y yo quisiera que por siempre tan solo en mí tú pensaras. Uy, uy, uy. Yo quisiera hacer el agua con la que apagas tus celos, quisiera que le pusieras a mi cariño interés. Si me haces la lágrima, me haces llorar en tus ojos No importa que resbalara y me sacara en tu rostro Hacer lo mejor, no te haces en la vida Y el beso más importante de tu canso y la boca es herida Yo quisiera ser la seda, que cubre todo esto de él Quisiera que cuando llegues, se fuera a mí, mi de él Yo quisiera ser el aire, que te toque y no lo veas Para que me respiraras y estar dentro de tu ser Quisiera ser una lágrima, de que lloren tus ojos No importa que resbalara y me sacara en tu rostro Quisiera ser lo mejor, no te haces en la vida Y el beso más importante de tu canso y la boca es herida Y esto es para todos ustedes que están bailando ¡Hey! ¡Hey! ¡Judia! ¡Judia! Esta vida como me ha dolido, que se haya ido En este mundo ya no tengo nada, no tengo amada Porque Dios mío En la casa triste paso solo, la calle solo Porque Dios mío Y me ahogo en un mar de penas Arrastrando de un amor cadena Ahora es mi condena Y voló, y voló, y voló la paloma Y voló, y voló y dejó mi vida sola Al volar se llevó algo más de mi cariño Al volar tenía que llorar, no como niño Así emprendió su vuelo Y se perdió en el cielo Dejó mi casita triste Paloma, ¿por qué te fuiste? Y voló, y voló, y voló La paloma Esta vida ya no tengo nada Porque Dios mío Ahora comprende que un amor sí duele Sobre todo cuando más se quiere Cuando más se quiere Por amor se muere Y voló, y voló, y voló La paloma Y voló, y voló Y dejó mi vida sola Al volar se llevó algo más de mi cariño Al volar tenía que llorar, no como niño Así emprendió su vuelo Y se perdió en el cielo Dejó mi casita triste Paloma, ¿por qué te fuiste? Y voló, y voló, y voló La paloma Gracias 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 Mis amigos Gracias Gracias